Estás viendo las superestrellas de la lucha libre en Ruta A. ¡Viva el verano! Sigue la acción de las superestrellas de la lucha libre domingo y estamos viendo el encuentro por el campeonato universal llevado en camino a la gloria. Orlando Toledo es que la verdad es un entrometido por decirlo de eso. ¿Qué tiene que estar haciendo ahí insultando a la fanaticada y haciendo las cosas ilegales? Ahí vemos Carlito Caribe en full tirando a Gilbert contra la esquina. Gilbert lo recibe con la bota en pleno rostro. ¡Óyeme! Y lo quería lanzar contra la esquina pero le salió mal la jugada y se castigó las partes nobles. Ha caído y de qué forma en ese esquinero se ha lastimado la parte baja y está dolorido. Carly tiene que buscar la forma de recuperarse. Momento que tiene que aprovechar Carly para recuperar lo suyo. Orlando Toledo muy pendiente siguiendo de cerca la acción. Ahí vemos el árbitro Pelayito Vázquez haciendo el conteo debido a Carlito Caribe en full. Se restablece primero que Gilbert. Ahí el impacto en pleno rostro. Ahí nuevamente lo castiga. ¡Óyeme! Y no lo puede tocar Gilbert. Está borrachito. Lo tiene bailando el cha-cha-cha. Lo tiene contra la cuerda esperándolo. Espectacular la aplicación del lazo vaquero y el codazo en el rostro. Vuelve a tomarlo ahora por el brazo. Lleva las cuerdas y una patada. ¡Uy! Como le sembró la bota en la cara. Le devolvió el favor. Es lo que Jiro le había hecho anteriormente en este mismo encuentro. Ahí lo tiene. Está furioso Pelayito. Está aguantándolo. Jiro le está pidiendo clemencia. Pero qué bonito después que hace la trampa y todas las malas jugadas que ha hecho. Ahora pidiendo clemencia. Ahora sí que es difícil. Lo toma por el brazo ahora. Lo lleva a las cuerdas. Falla el lazo. Busca impulso. Y mira qué bonita la movida. Espectacular parte del vasto repertorio que tiene Carlito. Cari Bianculi ahí lo está preparando. ¡Óyeme! Cómo le rompe el cuello buscando el uno, dos. Pero no se deja The Precious One reacción en el último segundo. Bueno, ahí vimos a Zucupido. Ahí, bastante preocupado. Le dice, y coja las cuerdas. ¡Ah, mira eso! A punto de nada estuvo para perder su faja. Así que puso a sudar frío a Orlando Toledo, el líder del nuevo mando que ha causado tanto daño, tanta destrucción. La patada en el abdomen. De parte descarga la cuerda. Lo tiene nuevamente. Lo tiene y lo siembra. Logra conectarlo. Y esto podría ser todo. Uno, dos. Y en el último segundo pone su pie en la cuerda. ¡Óyeme! Interrumpiendo el conteo. Gilbert celebra vanamente porque el árbitro le dice, no, esto no se ha acabado. Tiene que continuar. Le dice que le levante la mano, pero no se percató que la pierna estaba sobre la cuerda. Ahora está enfurecido Orlando Toledo afuera y Gilbert no puede creer que todavía no tenga la victoria. Y si Gilbert quiere defender con éxito este campeonato, tiene que manejar sus emociones. No puede dejar que lo controlen porque ahí vemos cómo se frustra y en esos momentos es que él explota. Ahí vemos cómo está encima de Carlito Caribe en cool con esos puños cerrados. El árbitro haciendo el conteo reglamentario. Bien pendiente, lo toma por la cabellera, lo levanta. Lo está lanzando contra la cuerda. Ahí reacciona, mira qué impresionante agilidad y la TDT devastadora. Esto sí podría ser todo ahora para el precio de Juan Gilbert. Lo está cubriendo José, uno, dos, y no, la pierna estaba en la cuerda. Justo en el momento preciso pone su bota en la cuerda y derrumpiendo el conteo. Y mismo ahí nuevamente con la agilidad, la acrobacia de Carlito Caribe en cool. Como te menciono, impresionante para los luchadores de este tamaño. Hacer esta movida que prácticamente es como los juniors completos, pero no en los luchadores, pesos pesados. Así mismo es, Carlito Caribe aproximadamente seis pies, cerca de seis pies, seis uno, cerca de doscientos cincuenta y lo atravesó con la bota. Y ahí cayó como un árbol en el bosque. Cayó sólido, uno, dos. Pero reacciona de Precious Juan Gilbert. Vamos a una pausa y regresamos con más de este superencuentro en breve. ¡En ruta al superevento! ¡Gracias!